Hemos tenido la oportunidad de conversar con el gobernador de la provincia, con quien hemos tocado diferentes temas, pero por sobre todo, principalmente el de fortalecer los lazos de hermandad profundos que tenemos entre nuestros pueblos, además lazos de hermandad históricos, y encarar y llevar adelante acciones que vayan a beneficiar principalmente a nuestros pueblos. Hemos podido ver con enorme satisfacción algunas experiencias, algunos conocimientos que han emprendido en bien de la población, en bien de cada uno de los ciudadanos, en bien de cada uno de los migrantes que están en toda la provincia de Neuquén. Para nosotros es una enorme satisfacción conocer aquello. Hemos podido ver sobre el trabajo energético que se está llevando adelante en la provincia, sobre la generación de energía eléctrica, tanto eólica como también a través de generadores hidroeléctricos, sobre la gran potencialidad que tienen sobre el tema de hidrocarburos. Como también en nuestro país hemos estado avanzando enormemente en cuanto a energía eléctrica se refiere. Por ejemplo, hace tiempo atrás, antes del año 2006, no teníamos la posibilidad de abastecer el mercado interno. Hoy en día tenemos la posibilidad de tener grandes reservas de energía eléctrica para exportar. Lo mismo ocurre en hidrocarburos, hemos tenido transformaciones trascendentales. Lamentablemente antes del año 2006 teníamos niveles de pobreza muy elevados, es por esa razón que muchos de nuestros compatriotas bolivianos han tenido que emigrar a diferentes países del mundo, como Argentina, España, Brasil, Estados Unidos, Chile, en fin. Pero aquí en Argentina está la mayor población boliviana migrante. Y en Neuquén últimamente también. Así es, y se estima que en toda la Argentina está alrededor de 1.5 millones de bolivianos. Nosotros hemos venido para agradecerle profundamente al gobernador por todo el respaldo que se le da a la comunidad boliviana. Nosotros hemos vivido hace pocos días atrás, precisamente el 20 de octubre, elecciones generales. Y aquí en Neuquén se ha hecho posible que se pueda habilitar a través del órgano electoral de nuestro país un recinto electoral, donde por primera vez han tenido que participar la comunidad boliviana para que pueda ser parte de esta fiesta democrática del pasado 20 de octubre. Le hemos agradecido profundamente al gobierno de la provincia porque nos ha dado todo su respaldo, todo su apoyo para este recinto electoral, como también sobre el tema de seguridad. Y además de participar activamente en cada una de las actividades culturales, sociales, que viene llevando adelante la colectividad boliviana. Nuestro agradecimiento profundo al gobernador, pero por supuesto también nos ponemos a disposición para trabajar de manera conjunta y ver algunas acciones que puedan favorecer a nuestros pueblos. Vamos a seguir fortaleciendo esos lazos de hermandad profundos que tenemos con el pueblo argentino y agradecer al pueblo argentino en su conjunto por extendernos el brazo para atender cada uno de nuestros requerimientos, principalmente a las autoridades. Y decirles a todos y cada una de las hermanas y hermanos de la comunidad boliviana y además felicitarles por el gran trabajo que realizan en diferentes tipos de iniciativas, de emprendimientos que vienen llevando adelante, que con su propio esfuerzo aportan al desarrollo social, al desarrollo económico de la hermana República de Argentina. Trabajan en diferentes rubros, en la textilería, en la construcción, en la agricultura. También tenemos profesionales en diferentes áreas que están trabajando permanentemente y les reitero, todo ese esfuerzo es muy importante para nosotros y conocer de esas experiencias que se tienen, pues es valioso para que podamos también tomar acciones en beneficio de todos y cada uno de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!